Aquí comienza desde el balcón literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia, estrategia de difusión de los programas del plan municipal de lectura, escritura y oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Literatura en las Artes, del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera? Le damos la bienvenida a toda nuestra comunidad en este nuevo espacio del Biblioparque Marqués de San Jorge, Literatura en las Artes. Como todos los viernes, los acompañamos por medio de este podcast, promoviendo y difundiendo la animación lectora en familia. Hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con todas las medidas preventivas. Yo soy Ricardo Unzuasti, promotor cultural del Biblioparque. Envío un saludo a quienes nos están escuchando y apoyando, porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera. El municipio de Funza, desde tiempos anteriores a la conquista, ha figurado como pueblo organizado y de él vale la pena de historiar varios pasajes y aspectos de su vida. Hasta el presente, ninguno de sus hijos o personas interesadas se ha preocupado por ello y solo en forma fraccionaria algunos historiadores lo han hecho. Ante esta razón, y no obstante carecer de tiempo disponible y de los dones de escritor e historiador, resolví aventurarme, obligado por el cariño a mi pueblo, a escribir pobremente y sin adornos literarios estos apuntes monográficos, respaldándolos en parte en unos cuantos documentos antiguos con los cuales ocasionalmente tropecé al buscar en los archivos nacional y del departamento. Los viejos títulos que acreditan la propiedad del agua de la población y en parte en pequeños capítulos de antecedentes de Funza, escritos por varios notables historiadores que creí oportuno compilar. También en referencia de viejos y honorables funzanos, y en el recuerdo que conservo de varios pasajes de los últimos tiempos. Amigos, leyendo este prólogo de los apuntes monográficos de Francisco Martínez Rico, iniciamos esta nueva edición de Literatura en las Artes. Vamos a leer un poco de esta historia que hemos construido entre todos, la historia de nuestro municipio, de nuestra villa imperial y agricultora. No seré yo quien les hable, sino diferentes personas que han vivido y que han transformado este territorio a lo largo de varios años. Pero antes de hablar de nuestro municipio en concreto, hablemos de la sabana de Bogotá, hablemos de Bogotá y de cuando Bogotá estaba bajo el agua. Podremos escucharlo a través de un audio que pertenece a Ciencia Café Pa Su Merced. Es un colectivo que busca difundir ciencia a través precisamente de canales como YouTube, Facebook y otras redes sociales. Lo pueden encontrar en el link que dejaremos en los comentarios. Hola, uno cuando vive en una ciudad como Bogotá, uno vive el día a día y uno rara vez se pregunta cómo era el pasado de la ciudad. En el vídeo de hoy les vamos a contar cómo era Bogotá en diferentes momentos históricos, porque esto también hace parte de nuestro patrimonio y nuestra historia y es importante conocerlo. Entonces veamos, Mercedes, de qué se trata la historia de Bogotá. Empecemos suave. Los empujaré solo mil años en el pasado. Bogotá hace mil años era humedales, grandes y pequeños. Había una enorme cantidad de fauna y flora. Ahora imagínense cómo encontró Bogotá Jiménez de Quesada. Encontró muchos humedales. Y esa grandísima extensión de humedales que había en Bogotá desde la época de los españoles. Se ha venido secando, se ha venido contaminando, se ha venido construyendo. Encima de ellos hoy quedan poquísimos humedales en Bogotá. Ahora los quiero empujar un poquito más fuerte. Vamos a irnos 65 mil años. Hace 65 mil años Bogotá era un lago. Todo estaba cubierto de agua. Tan grande que podía tapar ese edificio de allá. Cubría hasta 60 metros de profundidad. Un lago enorme y bastante profundo, de hecho. Lo bonito es que ese lago cambiaba el nivel. Primero entendamos que la sabana de Bogotá es como una piscinita, como una cuenca donde se acomodan los sedimentos. En ese fondo del lago van cayendo los sedimentos y se van acumulando. Y esa cuenca se iba hundiendo. Entonces se iba permitiendo que cada vez hubiera más espacio para que los sedimentos cayeran. Entonces, si uno hace un hueco en la mitad de la sabana de Bogotá, se encuentran sedimentos de lago de 500 metros más o menos. O sea, medio kilómetro de sedimentos de pantano de lago ahí acumulado. Y entonces, si uno mira esos sedimentos con mucho cuidado y hace análisis como los que vemos aquí con estos equipos de laboratorio, y limpia esos sedimentos, puede tener información de la vegetación, puede tener información de los bichitos que vivían en el lago. Y entonces, juntando todas esas líneas de evidencia, es que hoy sabemos que era un lago muy profundo. Y lo que es muy bonito es que el lago cambiaba de nivel de acuerdo a si hacía frío o hacía calor. Entonces, en épocas muy frías, el lago estaba mucho más alto e incluso llegaba el agua prácticamente hasta acá, hasta los cerros orientales chocaba. Y en épocas más calientes, el nivel del lago bajaba. Si ese lago existiera hoy en Bogotá, ¿podría tapar un edificio? Sí, claro. Por lo menos los edificios, o sea, la diferencia en altura entre el centro como del gran lago y aquí la altura de la universidad, serían por lo menos 50 o 60 metros. O sea, son 50 metros de diferencia, que es bastante alto. Fue un golpe de suerte que están aquí en la Universidad de los Andes, que está muy al borde de los cerros orientales, ya como subiendo un poquito la pendiente, estaban construyendo un edificio. Y para eso tuvieron que excavar muy profundo para meter los cimientos del edificio y íbamos caminando por ahí con un compañero. Y yo le dije, mira, esa sonjita, ese pantanito negro está precioso. Eso debe ser una época glacial muy, muy intensa. Y en efecto, entonces pedimos permiso a los señores de la obra, les dimos hasta una propina para que nos pudieran coger el pantano. Y bueno, y el pantano es este pantano que ustedes ven acá, que es un puro lodo. La última evidencia del lago fue hace 27 mil años. Y si nos queremos devolver al momento más, como más profundo, más reciente, tendríamos que ir por lo menos hace 120 mil años, que fue el último máximo glacial antes de 21 mil. Entonces sí, tendríamos que ir bien atrás. Y parece que estos lodos de acá de la universidad son un pico glacial muy intenso. Entonces si uno va y mira los registros, es muy probable que esto tenga 400, 700 mil años. 700 mil años. Entonces aquí vamos a sacar polencito pronto para saber más o menos la edad. Porque sabemos que la llegada, por ejemplo, de algunos elementos como el roble o el aliso llegaron en cierto momento. Entonces ya sabiendo si hay roble o aliso podemos saber que tan viejo es este lodo. O sea, ese lodo tiene más edad que la edad de los seres homonos sobre la tierra. Que el homo sapiens como tal. Sí, es increíble. Ese registro de los que les estoy hablando es tal vez el registro más importante de todo el trópico que existe. Y fue justo gracias a esos registros de la sabana de Bogotá que pudimos entender que los climas del trópico no eran estables como se creía antes. Entonces es un tesoro, patrimonio como geológico muy importante. Y como de toda la cultura, todas las personas que vivimos acá deberíamos conocerle. Ahora por favor, acompáñenme a ver Bogotá hace 65 mil años. No. 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 Ya no más mamadera de gallo. Ahora sí vamos a ir en serio atrás en el tiempo en nuestra máquina de tiempo. Vamos a ir al Cretácico, que es un periodo que va entre 145 y 66 millones de años. Entonces si nos vamos atrás en el tiempo al Cretácico, donde estamos parados hoy, vamos a ver que había un mar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué había un mar? ¿Será que el mar estaba más arriba? Pues no, Bogotá estaba más abajo. Bueno, ¿y cuál es la evidencia de que aquí había un mar? Pues vayan a Villa de Leyva y miren todos esos bichitos marinos que hay allá, que son como amonitas, mesosaurios, pliosaurios. Todos esos bichos marinos, ¿cómo llegaron ahí si no había mar? Entonces esa es una de las evidencias junto con, por ejemplo, las minas de Zipaquirá de San. Esa también es una evidencia de que había un mar en el Cretácico. Entonces como ya les mencioné, Bogotá estaba abajo y como Bogotá está encima de la cordillera oriental, pues se empezó a levantar con la cordillera oriental hasta llegar a la altura que tiene hoy en el Clioceno-Plistoceno. Y como tenemos evidencias de eso, pues tenemos polen, tenemos hojitas, tenemos semillas y tenemos unos minerales chiquitos microscópicos en los cuales se pueden medir unos componentes y calcular la edad. Bueno, y les cuento un chisme y es que cuando ustedes suben a Monserrate, ustedes van caminando por una formación que se llama Guadalupe, que registra justo el final del mar Cretácico porque justo encima de esos sedimentos hay unos que son costeros y terrestres que son ya de una formación que se llama Guaduas. Otro dato curioso que les tengo es si ustedes hacen un hueco ni el hijo de madre acá en Bogotá, pues después de encontrar todos esos sedimentos lacustres de los que ya nos habló la profe Cata, empezamos a encontrar sedimentos del Cretácico que ya son sedimentos marinos. Bueno, sus meses recuerden que las escalas temporales a las que evoluciona todo nuestro paisaje y nuestras tres cordilleras son gigantes a comparación de nuestras escalas y que todos esos millones de años que han tardado en construirse y nuestras montañas y nuestros paisajes no deben ser en vano, los tenemos que conocer y tenemos que cuidar de ellos. En todo eso, Monserrat, recordemos que cuando uno ve los ecosistemas que lo rodean a uno, uno está viendo una foto, pero la realidad es un video. Después de escuchar este interesante artículo de Ciencia Café Paso Merced, damos paso a una entrevista con el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Teresita, quien nos cuenta de forma amplia la historia de este sector. Hoy me encuentro con... Bueno, precisamente estamos buscando saber un poco más de la historia de nuestro municipio y el Barrio Santa Teresita es uno de esos sectores tradicionales que se han transformado de lo rural a lo urbano. Por favor, cuéntenos de una manera amplia la historia de este territorio. Como Sumerce bien lo decía, ha sido un sector que ha venido sufriendo una, entre comillas, sufriendo una transformación de ser un sector rural, inclusive antes de llamarse Santa Teresita se llamaba Parcelas, haciendo referencia que hacía parte, era la parcelación de una finca y ya, pues, posteriormente se denominó Santa Teresita. Este territorio, digamos, en su momento, aquí no teníamos agua, no teníamos luz, pues era muy rural, muy rural. Estoy hablándole de hace más o menos unos 40 años. Esto se empieza a marcar por la llegada de algunas familias. Aquí vivía la familia Monroy y la familia Bejarano. Unos eran como los propietarios de la hacienda, o más o menos los propietarios de la hacienda y otros eran como los que cuidaban. Entonces, después empiezan a llegar otras familias, de la familia Sanabria, don Olivo Sanabria, que es una persona que en su momento marcó mucho la historia del territorio del sector. Esto debido a que fue una persona muy proactiva en el quehacer del sector, en conseguir agua. Digamos, en su momento tocaba bajar el agua de una toma que quedaba en el sector de Siete Trojes para que aquí pudiéramos tener agua. Después, me parece algo muy curioso, pero aquí se vivió como una especie de migración de muchas familias del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. Dentro de esas, la familia del señor Ovidio Céspedes, la familia Pardo, que para la gente que vive acá en el barrio son familias reconocidas, que llevan mucho tiempo acá, que han también liderado procesos de transformación de aquí del territorio. Eso, digamos, remontándonos a los principios del barrio, cuando empezó. Ya hacia 1994 se forma la Junta de Acción Comunal, se organiza ya esto de verdad como un barrio con todas las de la ley. Eso sí, siendo una zona igual, muy rural, en su momento ninguna de las vías pavimentadas, predominaban los lotes más que casas. Y a partir de 1994 se empieza a hacer una gestión por parte de la Junta de Acción Comunal, se empieza a tener un dialogar con la administración municipal, se empiezan a hacer gestiones, gestiones que empiezan a ver sus grandes resultados en la década del 2000, cuando empezamos a hablar de que el barrio empieza a ser pavimentado, empezamos a tener acceso a agua potable, acceso a sistema de aguas negras, a todo lo que es iluminación y todo esto empieza a cambiar, reconociendo en esto la labor de los presidentes que me han precedido, como es el señor Paulino Ernesto Cubillo, es el señor Amador Hernández, un lugar muy especial para la señora Blanca, doña Blanquita que hoy ya no nos acompaña, pero que fue una persona que estuvo al pendiente de grandes cambios en este sector, digamos en la presidencia de allá, se logró la pavimentación, digamos se logró la apertura, porque en este barrio, digamos la calle décima, estaba cerrada en el tramo entre la carrera 20 y la carrera 21, y por ese sector no había paso vehicular, entonces ya después fue que se pudo lograr el paso vehicular, también con una gestión muy fuerte por parte de la comunidad, porque la comunidad casi que en algún momento de su bolsillo tuvo que poner para adelantar la parte de la red de aqueducto y alcantarillado, y así se ha venido avanzando, ya tenemos un jardín, ya tenemos un parque, un salón comunal, y se ha venido avanzando bastante, gracias a Dios. Ok, ¿Cómo ha vivido usted este proceso particularmente? Bueno, mi familia llega en el año 1999, a vivir acá en el sector, nosotros ya hemos comprado ya el lote hace algún tiempo, algún tiempo más, digamos que ha sido un proceso muy agradable, gracias a Dios, lo digo con total tranquilidad, la relación con mis vecinos es muy buena, es una relación de vecinos que, digamos, somos casi familia, porque pues mis dos vecinos son hermanos de un tío, hermanos de la esposa de un tío, entonces pues es una relación muy cercana, digamos que inclusive en algún momento compartíamos unas puertas que pasaban de casa a casa, entonces eso ha hecho que sea muy amable, digamos que ha sido pues grande el cambio, es que es tan fácil como que en la casa no está, en frente de la casa no está pavimentado, ya está pavimentado unos muy buenos andenes, todo eso ha venido cambiando hoy por hoy, con la iluminación LED, todo eso ha venido cambiando y digamos se ha notado, se ha notado el tema. Ok, ¿Por qué ser presidente de la Junta de Acción Comunal? Bueno, ¿Por qué ser presidente de la Junta de Acción Comunal? Por varias cosas, primero, porque yo soy hijo de la educación pública, me eduqué en la Escuela San Andrés, posteriormente tuve el gusto y el orgullo de graduarme del Colegio San Ramón, y finalmente pues gracias a Dios tuve la posibilidad de ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, en donde terminé mi pregrado, entonces eso me ha generado una idea de que, pues a mí de una u otra manera la comunidad en sus diferentes niveles, la nación, el departamento, el municipio, me han ofrecido muchas cosas, y pues hay que buscar un espacio donde retribuirle todo eso que me ha dado, ¿Por qué ese espacio es la Junta de Acción Comunal? Por lo que te comentaba antes, mi relación con mis vecinos siempre ha sido una relación muy armónica, una relación muy amable, una relación que me permite decir que casi que mis vecinos son como mi familia, son muy cercanos a mí. Le voy a dar una anécdota, por ejemplo, cuando estaba yo en la escuela, llegaba acá y mi vecina tenía el detalle de ofrecerme, si había un plato de comida, si había un almuerzo, lo que fuera, de ofrecerme, porque ya sabe que a veces yo llegaba a la casa y en la casa no había mayor cosa, entonces pues, digamos, ese tipo de detalles hace que uno construya una comunidad muy fuerte con sus vecinos, y mi apuesta es lograr que ese lazo tan fuerte que yo pueda construir con mis vecinos se generalice en todo el barrio, y a través de eso generar una comunidad más fuerte que pueda transformar su espacio en el que habita. Listo. Por último, ¿qué se viene para este sector? Bueno, frente a esa pregunta hay varias apuestas desde la institucionalidad, desde la administración, pues muy pronto vamos a tener acá ubicado el colegio más grande, uno de los más grandes del departamento, donde tengo entendido que se aspira albergar aproximadamente 2.000 estudiantes, entonces digamos eso va a dinamizar mucho el territorio, aparte de eso ahorita estamos en unos asuntos de unas aprobaciones, de unos planes para construcción en una zona aledaña al barrio, entonces eso también va a dinamizar mucho el territorio. También debo reconocer que estamos haciendo una abeduría muy fuerte frente a ese tema, ¿en qué sentido? En que, como te decía, digamos la red de acueducto y alcantarillado del barrio fue en su momento un poco artesanal, entonces sabemos que no tiene la capacidad de asumir ciertas cargas que van a generar estas nuevas unidades habitacionales, entonces pues ese ha sido parte de la discusión. También el hecho de que nuestros nuevos vecinos, o sea las unidades habitacionales que generen, tengan un escenario de interacción con la comunidad para que este sector se dinamice económicamente y no nos condene a un aislamiento, por ese lado. Y frente a lo cultural, pues ahorita le estamos avanzando a algunos proyectos encaminados a construir un escenario como más ambientalmente amigable, entendiendo que hoy, hoy por hoy es el gran tema, digamos, en gobernabilidad, que es volverse sostenibles, volverse amigables con el ambiente. Entonces le estamos trabajando a algunos temas con la administración municipal, a ver si podemos generar programas de bortas urbanas, si podemos generar programas de reciclaje fuertes, y todo esto, digamos que a eso le estamos trabajando. Y pues gracias a Dios, hoy por hoy nos encontramos en una administración que nos permite, digamos, construir escenarios de diálogo donde se puedan transformar el territorio para el bien de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos poderles seguir colaborando y siempre con las puertas abiertas aquí en el Barrio Santa Teresita. Interesante saber un poco más de la historia de estos sectores de nuestro municipio. Al regreso, dos historias más de cómo ha ido creciendo esta Villa Imperial y Agricultora. Al aire con el Biblioparque Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el Contador de Historias los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción los esperamos el mismo día martes, pero de 4 a 5 pm junto a Esteban Grajales para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el Universo del Niño espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Esteban Grajales promotor cultural ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida de 4 a 5 pm infórmese con Biblioparque al Día un magazín literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez equipo directivo de la biblioteca junto al compañero Jason Patiño para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge. Por último invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque A continuación Didi Abravo nos hablará con una invitada muy especial sobre la historia o una parte de la historia del barrio popular del municipio de Funza. Hoy queremos hablar acerca del barrio Provivienda conocido hoy como el barrio popular contamos con la compañía con la asistencia de la señora Marta Lucía Abravo una de las habitantes de las habitantes antiguas de este barrio quien nos dará testimonio de cómo se inició este proyecto y cómo avanzó en breve es un breve recuento que ella nos va a mencionar en este momento Doña Marta bienvenida a nuestro programa por favor cuéntenos qué recuerda acerca de la fundación de este barrio Muchas gracias bueno que recuerda cuando todo se inició fue liderado por el señor Carlos Garay aquel barrio Provivienda en este tiempo en este tiempo acá era un potrero y había una laguna una laguna de ahí sacamos el agua para trabajar para el proyecto que se iba a hacer unánimamente entre todos los afiliados cuando se refiere a trabajo unánimemente quiere decir eso es un trabajo comunitario qué consistía ese trabajo sí un trabajo comunitario entre todos los afiliados porque nos tocaba afiliarnos pagar lo que es el lote para seguir ese proyecto entonces ya quedamos afiliados nos daban un carné y teníamos que trabajar por medio de este carné para más adelante cuando ya estuviese el barrio se hacía un sorteo para los que estábamos ya pues entre ese proyecto ya los que habíamos comprado pues el lote ah bueno doña Marta entonces más que todo se adquirió por sorteo y por ejemplo en su caso cómo adquirió su casa en la que hoy en día ya usted habita y que se siente muy conforme con ella pues sí ya eso sí ya fue un caso muy aparte porque el señor Garay no alcanzó a entregar el proyecto como era entonces ya cada cual nos tomamos los lotes y seguimos adelante con nuestros proyectos cada uno por nuestra cuenta bueno doña Marta y hay algo una construcción bastante llamativa aquí en el barrio popular vemos que hay una parroquia muy moderna muy bonita cómo se inició la construcción de esta parroquia en la parroquia San Felipe bueno sí que yo me acuerdo era una una iglesia acampal no tenía puertas nada tenía unas butaquitas ahí en el ahí en el parquecito eso así se hacían las misas pero poco a poco los un sacerdote fueron levantando y fueron levantando hicieron la iglesia ya con el tiempo hicieron una iglesia muy bonita que es la que actualmente estamos una iglesia muy bonita y el barrio pues ha salió muy adelante sus proyectos todo pues es un barrio muy acogedor hasta el momento gracias a Dios pues como todo ¿no? se fue muy luchado bueno doña Marta cuéntenos en esa época también el barrio el proyecto era que fuera como especie de conjunto cerrado hasta donde se tenían unas rejas que lo cubrían ¿qué pasó con ese enrejado? pues desafortunadamente no sé qué fue yo ahí sí no puedo comentar mayor cosa porque no sé qué fue lo que pasó con el señor Carlos Garay porque no se pudo cumplir con ese proyecto todo eso se vino abajo él se fue todo se terminó ya cada cual seguimos con nuestras cuentas entonces hasta ahí fue todo lo que pasó ya bueno en resumidas cuentas entonces doña Marta aquí para que nos quede claro con todos nuestros oyentes el barrio de Provivienda llamado hoy Barrio Popular el fundador fue don Carlos Garay Caicedo el proyecto era que fuera un conjunto cerrado pero con el pasar del tiempo quedó ya como un barrio como un barrio ya de parte como parte del municipio de Funza hay algo también importante que me dice aquí doña Marta acerca del colegio de aquí de Provivienda el colegio Oliva Caicedo que nos quiere comentar acerca de eso no ese ya fue un colegio que fue también liderado por don Carlos que se llamaba Oliva Caicedo pero entonces no sé también ahí se terminó ese proyecto ya ahorita ya es en el nombre de otro colegio ya eso ya quedó aparte fuera del barrio ya no pertenencia al barrio Provivienda pero todo eso era un solo conjunto un solo lote entonces eso sí ya ahí ya no no sé más bueno en conclusión nos comenta la señora Marta que el barrio pues fue un barrio bastante luchado y a través del tiempo ya lo que hoy se obtiene es un barrio bastante grande ¿no doña Marta? más o menos de cuántas casas? por ahí más o menos unos 300 casas por arriba más o menos ¿no? pero sí de los antiguos sí más o menos unos 300 por arriba de antiguos eso un barrio más o menos de 300 casas aproximadamente pero ya en su mayoría el barrio está totalmente pavimentado cuenta con su propia parroquia cuenta con su propio colegio además de me estaba comentando también doña Marta que tiene un jardín infantil también un proyecto que dentro del proyecto que desarrolló el municipio en varios barrios en varias partes del municipio y afortunadamente ahí quedó el barrio de Provivienda sí por cuenta de toda forma municipio los alcaldes han adelantado mucho también aquí el barrio con sus jardines con muchas muchas posibilidades pues para hacer un barrio muy bonito eso ya va por cuenta también del municipio que nos ha ayudado mucho en este barrio bueno doña Marta muchísimas gracias por la participación por haber atendido la invitación y por contarnos esa esa historia de este barrio tan conocido hoy como el barrio popular o el barrio de Provivienda agradecemos también a todos nuestros oyentes muchas gracias Lidecilla muchísimas gracias por esta entrevista y muchas gracias a la invitada ahora Edson Cristancho con una invitada también muy especial nos hablará un poco de la historia de nuestro municipio y sobre todo del sector del Pato hoy tengo una invitada muy especial del municipio de Funza la cual nos va a contar un poco de cómo era la vida hace como 60 años en el municipio de Funza cuando ella residía cuando ella llegó a nuestro bello municipio la presento la señora María Inés González ella es mi abuelita y le vamos a hacer una serie de preguntas hola muchas gracias por la invitación bueno señora Inés cuéntanos hace cuánto vive su merced en Funza hace 60 años cómo era la vida hace 60 años en el municipio de Funza era pues calmada era un pueblo bonito lleno de caminos de herradura no había pavimentaciones la iglesia el parque la plaza no había luz no había agua pues en el pueblo se abría pero en las veredas no había luz ni había agua en qué barrio llegó a vivir su merced en el lato segundo sector hace cuánto vive en este barrio hace 60 años cómo era este barrio hace 60 años pues sólo potreros sembrados había sembrado maíz papa había había muchas zanjas y ahí eso era donde uno lavaba uno donde donde podía lavar donde podía así y para comer el agua para comer tocaba ir por allá donde habían aljibes y nos regalaban el agüita para podernos bañar o hacer los alimentos y a veces a veces por ahí íbamos hasta el río grande a lavar cuando no había agua en ninguna parte tocaba que un señor se llamaba Abraham y él iba en un camión hasta Bogotá hasta Altía a traer un desechos así papel y todo eso entonces él subía a las 5 de la mañana y nos dejaba ahí en el río grande con la hija y con una nuera y ahí lavábamos y a las 11 bajaba otra vez y nos recogía con la ropa y nos traía pero no eso era terrible porque no había agua no había luz nada qué es lo que más le gustaba de vivir en esa época pues la tranquilidad y los muchachos yo crié mis hijos aquí en este barrio era muy sano ellos salían por allá jugaban no había malicia no había droga no había nada los muchachos podían salir a la hora que fuera y nada les pasaba vivían vivía uno lo más de tranquilo no no había nada que preocuparse uno como hoy en día qué es lo que menos le gustaba de esa época lo menos que lo menos que no me gustaba era que no había agua no había agua y los muchachos para lavar y para todo eso no había agua no había hasta cuando hasta cuando llegó la la doctora Avellanit que era la alcaldesa y fue la que la que nos mandaba al agua ya pues cuando no había agua entonces nos la mandaba en carro tanque qué es lo que más le gusta de esta época de Funza pues de esta época porque ahora sí tenemos agua tenemos luz tenemos pero entonces la inseguridad no me gusta por la inseguridad no puede uno dejar salir los muchachos porque corren peligro la inseguridad listo muchas gracias señora Inés por contarnos un poco de Funza y específicamente del barrio Lato este es el barrio Lato que yo lo quiero mucho porque aquí críe mis hijos y aquí me ha he pasado la mayoría de tiempo listo muchas gracias muchas gracias a nuestros oyentes nos vemos en una próxima transmisión de literatura en las artes muchas gracias y nos veremos pronto eso muchas gracias también por la historia de este importante sector del municipio y así terminamos un breve recorrido por la historia de este territorio de nuestra Villa Imperial y Agricultora agradecemos a nuestro alcalde Daniel Bernal Montalegre al director del Centro Cultural Bacatá Juan David Barbosa al director del Biblioparque Marqués de San Jorge Víctor Mejía y a todo el equipo del Plan Municipal de Lectura Escritura y Oralidad estuvieron con ustedes hoy Natalia Parra Edison Cristancho Dayana Leal Dayana Ochoa y quien les habla Ricardo Insuasti en este espacio llamado Literatura en las Artes un podcast del Biblioparque Marqués de San Jorge espérenos por este medio todos los viernes a las 3 de la tarde promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera aquí termina desde el balcón literario tejer palabras para cobijar momentos en familia estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura Escritura y Oralidad de Funza Cundinamarca porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!